Nuestros amigos de Nalina van a presionar este concurso. Nuestros amigos de Nalina van a presionar este concurso. Nuestros amigos de Nalina van a presionar este concurso. Nuestros amigos de Nalina van a presionar este concurso. Nuestros amigos de Nalina van a presionar este concurso. Nuestros amigos de Nalina van a presionar este concurso. Nuestros amigos de Nalina van a presionar este concurso. Nuestros amigos de Nalina van a presionar este concurso. Nuestros amigos de Nalina van a presionar este concurso. Nuestros amigos de Nalina van a presionar este concurso. Nuestros amigos de Nalina van a presionar este concurso. Nuestros amigos de Nalina van a presionar este concurso. Nuestros amigos de Nalina van a presionar este concurso. Nuestros amigos de Nalina van a presionar este concurso. Nuestros amigos de Nalina van a presionar este concurso. Viviendo esta llanura hacia el fin Para mí, sin mis sueños Mi amor, por siempre estaré yo Unido por la eternidad y libertad Para mí, confía en mi plan Verás, mediando finales Vaya sin victoria, en esta historia Conmigo lo lograrán ¡Chumillo, venga! 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 Se enseña que crezco hasta el final Tenga sus manos y luz de libertad Porque son los poderes como el corazón Y el que va a ganar Se enseña Venidos por su cuenta Se enseña Se enseña Se enseña Se enseña Hasta el final Tenga sus manos y luz de libertad Tenga sus manos y luz de libertad ¡Párense! Tenga sus manos y luz de libertad 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!